En más información, ya lo mencionábamos anteriormente, esta jornada ha sido marcada por fuertes accidentes de tránsito y a esto le sumamos las copiosas lluvias que han azotado el territorio nacional. En esta ocasión, Provial informa que las brigadas de Provial atienden hechos de tránsito sobre el kilómetro 25 con dirección hacia el sur, esto en ruta al Pacífico, CA 9 Sur. Hasta el momento, solo se han reportado daños materiales. Ellos recomiendan tener mucha precaución al circular por este lugar. De hecho, acá en este video, en estas imágenes, se logra observar cómo claramente de tres carriles en circulación, únicamente queda habilitado uno de ellos, ya que dos han sido inhabilitados debido a los vehículos que se encuentran en este lugar. Los daños únicamente se reportan que han sido materiales, sin embargo, observamos de la parte delantera de este vehículo tipo sedán, que cómo ha quedado destruida después de esta colisión vehicular. Recordamos, esto es en el kilómetro 25 de la ruta al Pacífico. Acá, el área se encuentra totalmente señalizada para evitar futuros accidentes de tránsito. El asfalto, como pueden observar, se encuentra totalmente mojado, jabonoso, como es el término adecuado utilizarlo en esta ocasión para las personas que transitan por las diferentes rutas, calles, avenidas y carreteras del país. Por favor, tomar mucha precaución. Acá se encuentran también los agentes de Provial tratando la manera de regular el tránsito vehicular, pero siempre recuerde de que esto requiere de que usted disminuya la velocidad. No conduzca a altas velocidades porque cuando llega esta disminución de carril, usted puede sufrir más de algún accidente. Así que, por favor, mucha precaución. ¡Gracias!